Ay, viene Pat, a este ti, la domina yo. Guardia, para la circulación, que aquí llega un hombre. A esta chulapa la saco en sus bordulos y tras soltar la tela requiere su mirada contemplando mi belleza natural. Este chulo no sabe con quién se gastan los cuartos, pero aquí la nena sabe más que la ansia. Música Si es que se toman paras las cosas claras, ya ves igual. Música Paco, vente, ¿qué pasa gente? Y ese tío es un gilón. Música Yo vengo por diez duros, yo los tengo y estoy amada de aburro. Música Dime primero, con el dinero, ¿qué es lo que vas a hacer? Música 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 Música